Expertos en la materia aseguran que el área de planta eléctrica es el corazón de un ingenio. Porque si en la planta no se puede operar un ingenio, que es donde se produce la energía mecánica, se convierte en energía eléctrica. Justo aquí se ponen en marcha los turbos una vez dada la señal de listo para iniciar el proceso de arranque de las demás áreas de la industria azucarera en Idio Díaz Machado de Campechuela. A esta importante labor se ocupa por varios años el gran mense Luis Manuel Regalón, operador A de planta, que si bien no participa de forma directa en la producción fabril de azúcar, determina en el funcionamiento del ingenio como operario de la planta eléctrica. Esto tiene que ser coordinado desde que cae la caña en el basculador hasta que sale el azúcar para el almacén. Todo en una cadena que no puede fallar nada. Y por supuesto tiene que haber disciplina, rigor. La disciplina tecnológica, todo. Y no, no se logra. Precisa este experimentado trabajador que desde aquí nace el aporte que hace la industria campechuelense al sistema electroenergético nacional, previa coordinación con el despacho de cargas. De acuerdo a la morida es lo que podemos aportar al sistema, porque este es un ingenio que es chiquito, pero tiene dos generadores que más o menos se maniobra y dan esta cobertura a entregar un poquito. Luis Manuel forma parte del colectivo de la empresa azucarera Grito de Llara del municipio de Río Cauto, que dio su disposición para asumir responsabilidades en el ingenio campechuelense, con la máxima de aportar desde su puesto de trabajo a la producción de azúcar. Jorge Luis Ríos, sistema informativo de la televisión en Granma.